hola hola bienvenidos a nuestro canal bueno hoy tenemos este hermosa puntada que vamos a hacer súper fácil y sencilla como la ven aquí tengo esta imagen y espero que la disfruten ya saben no olviden dejarnos un comentario una vez que finalicemos este tutorial súper fácil y sencillo así que bueno vamos a comenzar con este diseño bueno vamos a usar este hilo que es común una lana gruesa más o menos de 3 milímetros es y por acá tenemos este ganchillo de 4.5 pueden usar de 4 también así que bueno ustedes usan el color que tengan disponibles bueno para la primera vuelta pues vamos a enganchar con nuestro nudo mágico y voy a levantar más o menos 25 25 cadenitas así que es muy fácil la cadenita miren ustedes pueden hacer menos este no tiene no tiene múltiplo así que no hay problema miren aquí ya tengo mis 25 cadenitas voy a levantar una cadena más sí y vamos a hacer en este siguiente punto así no es perdón pero para que tenga para tener bien en cuenta porque nos vamos no nos vamos a confundir aquí vamos a saltar en esta cadenita que tengo aquí si miran en esta y vamos a pasar por encima el ganchillo y jalamos nuestro hilo así miren y hacemos como un punto bajo súper fácil pasamos a la siguiente cadena por encima el ganchillo del hilo y jalamos y hacemos nuestro punto es muy fácil esta apuntada pasamos por la cadena por encima del hilo jalamos y hacemos el punto muy fácil así vamos a seguir hasta completar nuestras cadenas las que tengamos o para nuestro diseño que vayamos a hacer porque este sirve para muchas cositas y pueden hacer pues desde puntadas para vestidos para para cobijas para fundas bueno muchas otras cosas más bueno aquí ya finalizamos todas nuestras cadenitas vamos a ver cómo es la siguiente vuelta levantamos una cadena giramos nuestro tejido miren y vamos a hacer lo mismo vamos a pasar por los dos hilos y por encima del hilo jalamos nuestra hebra y hacemos el punto pasamos al siguiente punto por encima y hacemos el punto muy fácil y sencilla esta puntada la pueden usar miren por encima de la hebra jalamos hacemos el punto en el siguiente punto seguimos así de la misma forma y vamos a continuar con la secuencia hasta completar pues todos los puntos que tengamos muy fácil si miran bueno aquí ya estamos en la parte final porque el último punto pues casi no se ve vamos a ver miren como lo tomamos aquí para que tengan en cuenta y no se vayan a perder no tienen que ser todos los puntitos para que nos vaya quedando bien derechitos según el diseño que estemos realizando no levantamos una cadena para girar nuestro tejido y vamos a seguir la siguiente secuencia y bueno ya de esta forma hemos aprendido esta puntada muy fácil miren insertamos por los dos hilos y pasamos el ganchillo por arriba de la hebra para jalar miren muy fácil vamos a adelantarnos y vamos a mostrar el resultado final de cómo se ve la puntada de bonita miren esta belleza muy fácil y muy sencilla esta puntada que pueden usar para muchos proyectos así que espero que les haya gustado mucho disfruten de este modelo y pueden aplicarlo en muchas cosas no así que bueno los invito para que en su comentario que les pareció si les gustó no olviden compartirlo dejarlos dejar compartirlo en sus redes sociales y dejarnos un comentario que es muy importante nos vemos en una próxima oportunidad te dejo más y más vídeos en las pantallas finales de nuestro canal chao pues